Patriotas, las tensiones entre México y Bolivia continúan subiendo. Y es que parece ser que utilizaron de fachada el querer acercarse a México, el querer retomar el diálogo, el llevar la fiesta en paz, para distraer a México y a su gobierno federal encabezado por el presidente López Obrador, pues resulta que Bolivia no ha dejado su hostigamiento hacia la embajada y esta vez están subiéndose un poquitito más de tono. Todo parece apuntar que no van a estar contentos hasta terminar de presionar y terminar de torcer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bien amigos, todo esto y más aquí en Patria 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones y así puedan seguir muy de cerca toda la información y todos los contenidos que día con día estamos generando para ustedes. Y bien mis queridos amigos, pues resulta que nuevamente las autoridades en Bolivia están hostigando con elementos policíacos la embajada de México. Nuevamente y después de que ellos dijeron no, pues ya vamos platicando, ya vamos llevando la fiesta en paz, no queremos romper nuestras relaciones contigo México, vamos viendo de qué modo se puede solucionar este conflicto, pues parece ser que eso fue única y exclusivamente para, como decimos aquí en México, taparle el ojo al macho. Pues evidentemente Bolivia quiere todo menos entablar el diálogo para solucionar los conflictos que se están teniendo con México. Embajada de México en Bolivia denuncia un fuerte operativo a las afueras de la sede diplomática. La embajada de México en Bolivia denunció este miércoles un fuerte operativo a policial en las inmediaciones de la residencia diplomática en La Paz. A través de su cuenta de Twitter, la embajada publicó una fotografía en la que se observa a decenas de uniformados, algunos en motocicleta, a las afueras del edificio diplomático, acompañado del siguiente mensaje. Fuerte operativo en los alrededores de la residencia de México. En un video compartido, decenas de agentes policiales suben un cerro cercano a la embajada, en la zona conocida como La Rinconada, mientras otros policías aguardan afuera del recinto diplomático. No obstante, el mayor de la policía, Gustavo Terán, aclaró a los medios locales que el operativo se implementó por una supuesta denuncia que sugería la presencia de personas sospechosas que merodeaban el sitio. Se ha hecho un peinado en los cerros para verificar si se encontraban personas sospechosas en el lugar. Se ha hecho un patrullaje preventivo, no encontrando nada, pero sigue la seguridad a cargo de la policía, declaró el oficial Terán. Es decir, Bolivia nuevamente está desplegando sus elementos y nuevamente está buscando la forma de justificar. La justificación anterior fue, no, es que la gente quiere venir a linchar a la embajadora porque no suelta a las personas que tiene ahí asiliadas. Ese fue el argumento, no, la embajada de México está corriendo peligro, que esto, que aquello, y con eso se amacharon a continuar ahí, este, pues, osmeando la embajada de México porque no nada más la estaban cuidando, o no nada más la estaban cuidando, como ellos decían. Estaban espiando, estaban grabando todo lo que ocurría dentro y fuera de la embajada de México. Estuvieron asediando a la embajadora María Teresa Mercado allá en Bolivia. Y bien, es que aquí justamente tenemos varios videos en donde se puede apreciar todo el movimiento que se está teniendo en las inmediaciones de la embajada. Este es uno de los videos donde podemos observar a muchos elementos. Esta es la foto que compartió la embajada de México en Bolivia, fuerte operativo en los alrededores de la residencia de México. Y bien, la situación es que, recordemos cómo hace algunos días se hablaba, o incluso esto es como más reciente, que Bolivia jura y perjura que quiere mantener las relaciones de respeto y amistad con México. Por un lado, muy sonrientes con México. Por otro lado, muy hostigadores o muy hostigantes con el mismo gobierno de México. Bolivia quiere mantener relaciones de respeto y amistad con México, dijo la presidenta Yanín Áñez. La autoproclamada presidenta de Bolivia, Yanín Áñez, señaló que el gobierno que encabeza tiene interés en mantener relaciones de amistad y respeto mutuo con México y España, luego de las tensiones generadas por un incidente que derivó la expulsión de diplomáticos de ambos países. Nuestro gobierno quiere mantener las tradicionales relaciones de amistad y respeto mutuo, tanto con los gobiernos de México y España como con los pueblos de ambos países, con quienes nos unen lazos sólidos y culturales, políticos e históricos y hasta familiares, señaló. Añez se reunió este jueves con los embajadores y encargados de negocios acreditados ante su gobierno en el habitual saludo de Año Nuevo, donde expresó que la tarea actual de los bolivianos es reconstruir y volver la confianza a la institucionalidad democrática, lo que se hará en el proceso electoral fechado en el próximo 3 de mayo. Pues estas son declaraciones de la presidenta de Bolivia y es que recordemos que anterior a esta información, anterior a que Yanina Añez saliera y dijera quiero seguir siendo amiga de México, ya se había tenido un primer acercamiento entre representantes de Bolivia y representantes de México para empezar a conciliar y limar asperezas por todos los conflictos que se han vivido en los últimos días. Bolivia y México se acercan por primera vez tras recientes roces diplomáticos. Bolivia y México sostuvieron este martes un primer acercamiento tras varias jornadas de fricciones diplomáticas con una reunión entre la canciller interina boliviana Karen Longaric y el nuevo encargado de negocios mexicano Edmundo Font. El Ministerio de Exteriores Boliviano informó en Twitter que el diplomático mexicano visitó la cancillería para realizar un saludo protocolar a la titular de esa cartera de Estado. En la reunión que duró más de hora y media se trataron asuntos de interés común de los dos países. Señala la parte final del mensaje difundido a través de redes sociales. Esta es la cara amigable de Bolivia pero sabemos que Bolivia le está dando dos caritas a México la carita de somos buena onda queremos ser amigos queremos continuar con las relaciones somos amigos somos familia somos parientes no tenemos por qué dejarnos llevar por qué ofendernos por qué estar teniendo este tipo de conflictos pero por el otro lado la carita de Bolivia sigue siendo joder, 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 joder hostigar, hostigar, hostigar presionar, presionar, presionar y es que recordemos aquella ocasión en la que un expresidente de Bolivia Tuto Quiroga en concreto estuvo insultando lanzando insultos en contra del presidente de México Tuto Quiroga recordemos fue puesto en el cargo que estaba desempeñando por propia mano de la autoproclamada presidenta Yanín Áñez expresidente boliviano Tuto Quiroga llama cobarde y sinvergüenza a AMLO el expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga llamó sinvergüenza cobarde servil y sumiso al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que éste pidió al gobierno de facto que recapacite y respete el derecho de asilo que México ha otorgado y bien aquí tenemos un videíto de Tuto Quiroga insultando Buenas tardes Feliz Navidad a todas las familias bolivianas bienvenidos quiero responder al presidente López Obrador y a México hemos venido respondiendo con deferencia con respeto con consideración y creo que el señor López Obrador este cínico sinvergüenza se pasó de bellaco con Bolivia porque ha confundido nuestro respeto nuestra deferencia con cobardía y es bueno que no se equivoque que no venga a matonear a la segunda presidenta mujer de la historia de Bolivia Yanine Áñez que está hecha de madera veniana que ni se dobla ni se quiebra entonces señor López Obrador es hora de hablar claro usted claramente usted ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos y usted es un cobarde matoncito porque lo hemos visto pasar vergüenza arrodillado ante Trump que le pone exigencias que lo obliga a deportar a centroamericanos que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento y usted arrodillado ante Trump ese es un extracto de lo que Tuto Quiroga estuvo diciendo en contra del presidente López Obrador de los señalamientos en contra entonces aquí yo ya no entiendo yo ya no entiendo qué es lo que está pasando quieren o no quieren retomar el diálogo con México quieren o no quieren continuar con las relaciones pacíficas con México quieren que se solucione el conflicto por la buena o quieren que el conflicto llegue hasta su último extremo por favor que ya sean claros y que empiecen a respetar a México su soberanía a nuestro presidente López Obrador y a todo lo que representa y es México yo soy Carolina García de la unidad de investigación de Patria 24 7 recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes déjenos su opinión en los comentarios y síganos en nuestras redes sociales ¡Gracias!